¿Qué es lo que te hace sentir que no estás solo en esta época? Que para nosotros fue un proyecto emocionante y lo sigue siendo cada vez que lo vemos, realmente. Es una oportunidad enorme que vino de la mano de una marca que nos encanta y con la que además nos sentimos muy vinculados. O sea, es un... o sea, es... perfecto. Bravo por el Lexus, por apostar por la creatividad y por el diseño de esta manera.